Y nos traicionaron por calles de brazo Acustí, Bajama, Bajama, Caballo Y nos traicionaron por calles de brazo Nos presentamos a ustedes Dos caras nuevas de la canción mexicana Los alegres de serán A ver, dígame, este muchacho Este muchacho Vicente empieza Yo creo que para el artista que empieza Hay que alentarlo A ver, fíjate como te digo yo A ver si aprendes Bonito caballo Como el entendido a señas le hablaba